Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de viveros árbol body. En el día de hoy os voy a hablar sobre la pitaya, espero que os guste mucho este vídeo. Dejo toda la información en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Bueno chicos y chicas, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Bueno, os habla Julio, en el día de hoy os quiero enseñar unas plantas de pitaya. Bienvenidos a viveros árbol body. En esta ocasión, pues bueno, he estado esta semana trabajando bastante con las plantas de pitaya, tutorándolas, sacando los esquejes que tenía enraizando, que como veis pues tengo plantas que están bastante grandes y demás hablaros un poco sobre esta variedad tan curiosa de plantas y bueno, y nada, pues me meto un poco en materia. Hago este vídeo porque estoy viendo que los vídeos que hago tienen muchos resultados, hay mucha gente que me contacta y que viene al vivero y pues obviamente pues compra. Entonces pues eso siempre da ánimo a continuar con el negocio, a continuar pues con el amor a las plantas y demás. Bueno, yo comentaros que la pitaya o fruta del dragón es un tipo de planta que pertenece a la familia Cactaceae, es oriunda u originaria de México, Centroamérica, América Latina y pues hay un montón de variedades, las podemos encontrar de muchísimos colores. Estas pitayas de aquí son esquejes enraizados ya, por supuesto, con su tutor, su cuerda, bien atado, porque es una planta que si bien es muy bonita, da mucho trabajo. Es una planta que si por ejemplo nosotros la esquejamos, que es muy fácil de esquejar una vez que se le pilla el truco, pues después debemos de meterle un tutor, debemos de meterle cuerdas y demás. Una planta de pitaya normal como esta que vemos aquí, este sería su ramo central y estos sus ramos auxiliares, no tarda más de tres meses en crecer esta rama, que después podemos seguir utilizando para sacar esquejes. Variedades de pitaya, pues muchísimas. En el mercado se encuentran muchísimas variedades de pitaya. Tenemos híbrido, un purpusi, la pitaya amarilla, Costa Rica, un datu, de todo. Un jindú, o sea, si me pongo a decir variedades, pues no acabaría nunca. Por enseñaros algo más, os me gustaría enseñaros esta cajita, en donde yo voy sacando los esquejes de pitaya y los voy metiendo. Cuando veo que la caja está llena, la dejo tal cual está, la voy regando un poco. Es una planta que como no le gusta el agua, no que no le guste el agua, sino que no la necesita tanto, porque se puede encharcar y puede producir pudrimiento en la raíz, pues se riega una vez cada tres o cuatro días. O bueno, si ya tienes el truco o tienes tu propia pitaya, pues ya sabes las exigencias que te darían a ti. No confundir con esto de aquí atrás, que es aloe vera, yo solamente estoy intentando enfocar esto, que ya os digo, un esqueje sin raíz puede tardar un mes y pico o dos meses en dar raíz, si es que las condiciones climáticas son buenas. Por ejemplo, pues bueno, yo ya ahora mismo cuento con unas 50 plantas enraizadas de muy buena calidad de pitaya. Yo sobre todo tengo la variedad Costa Rica, la variedad Hundatus, Hibridum, Neon y alguna más que ahora mismo no os sé decir. Bueno, el precio de la pitaya, os lo digo, es 15 euros indistintamente, sea más bajita o más alta. Plantas ya os digo, muy buenas, criadas por mí. Yo me llevo dedicando a esto bastante tiempo, entonces pues claro, ya hace mucho tiempo que tengo pitaya y obviamente pues ya saco mis propios esquejes. Se hacen envíos a toda la península, de acuerdo, excepto Islas Baleares y Canarias. No es que no hagan envíos allí, es que son más caros, mientras que un envío cuesta unos 15 euros a cualquier parte de España, a las Islas Canarias, pues desde aquí, desde España, o sea, desde la península es más caro y tarda más en llegar. Bueno, como os sigo enseñando aquí esto, bueno, como os enseño, estos son limoneros variedad mano de Buda, de acuerdo, para quien no lo sepa, pues es esto, limoneros con forma de mano. Aquí también tengo unas pitaya que, bueno, yo la verdad las voy enraizando en diferentes macetas. En una maceta que sea grande y que pueda compartir espacio, pues ya está, las dejo dos o tres meses. En cuanto echa una colita o un poco de rama, ya sé que ha echado raíz, la quito y la siembro. Bueno, no nos dedicamos solamente a la mano de Buda, perdón, a la pitaya, nos dedicamos a un montón de cosas. Tenemos, como podéis ver, olivo, también os enseño más pitayas por aquí. Pues bueno, aloe vera también lo produzco yo, tenemos árbol de jade. Os voy a enfocar un poco mejor las pitayas para que las veáis. Podéis notar y apreciar, pues hombre, que están bien atadas, que ya tienen un buen porte, que todas ya sacan ramas auxiliares. Y bueno, pues qué deciros, que lleva mucho esfuerzo detrás. Esto es dedicación todos los días, por ejemplo, ahora mismo, pues eso, estamos en verano y da igual. Me pongo a enraizar todas estas plantas al sol, en fin, todo por la naturaleza. Y por al final, pues que vengas a vivero, me las compres y me conozcas, compartamos el amor por la naturaleza y demás. Bueno, y como os iba comentando, muchísimas más cosas. Tengo lima bears también, mira, esta tiene un fruto. Aguacate tengo de los grandes, de los de dos o tres años, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, esto ya tendrían tres o cuatro. Y después, estos que los germino yo, también germino aguacate, los podéis ver por aquí. Un aguacate que tiene poco tiempo, otro aguacate por aquí. Estos tienen yo un poquito más de tiempo. Y nada, plantas tan curiosas como caviar cítrico, como siempre, frutal, peral, demás. Guanabano, carambola, mango, caviar cítrico en 30 euros. Pero, lo que sí os quería decir a estas alturas del vídeo, pues nada, que estoy encantado de atender a todo el mundo por igual. De acuerdo. Lo único que, por favor, toda la persona que me llame a mi número de teléfono, que dejaré en el vídeo, para que tengáis fácil el contactarme y no tengáis que buscarme por otras plataformas, ni nada. Deciros que, bueno, por favor, no me contactéis para hablar por hablar, ni cosas de esas. Estoy haciendo un trabajo, ¿de acuerdo? Y hablo con mucha gente. Entonces, lo que quiero decir es que no puedo liarme a hablar por hablar, ¿vale? Esto lo hago para quien esté interesado, pues que venga y me compre o me contacte y me compre. Yo transmito el pedido y, bueno, si surge una amistad, no pasa nada. Pero, por favor, lo que intento evitar, pues, es eso. Curiosos y personas que me van a perder el tiempo, porque realmente es que muchas veces no lo tengo. Atender esto no es moco de pavo. Os sigo enseñando, pues, bueno, los naranjos. En 30 euros, esto mide ya 1,80. Los naranjos de 20 euros. Otro naranjo por aquí. Mandarino por aquí. Todo esto es limón eureka. ¿De acuerdo? Está todo muy bonito. Muy bien, cuidado. Otro olivo. Tenemos higueras por aquí. Mandarinos plantados en una maceta más grande para que se grie mejor y sea más fuerte. Y, nada, pitallas por aquí también. De las que me han sobrado y ya, pues, a lo mejor no tengo muchas ganas de meter macetas. O pitallas que voy a enraizar como esta. Que estoy dejando que se seque para meterla y enraizarla. Y, bueno, pues, nada, poco más. He enseñado, pues, eso. Los limoneros, los limones. Y todo esto. Bueno, yo soy una persona que me tomo mi trabajo muy en serio. ¿De acuerdo? Entonces, ya os digo. Me molesta mucho si me contactan y es para preguntas, preguntas, preguntas. No. ¿Me gano la vida con esto? Por favor. Con eso yo creo que ya se entienden las cosas. Estos son limones eureka. Los de floración continua. Ya en formato ejemplar. Estos limoneros, obviamente, si los pequeños dan limones, estos también dan. Lo que pasa que estos, pues, ya se los retiro yo. Y, pues, nada. Esto estamos a 28 de agosto del 2024. Seguimos como siempre. Mirad, por favor, otros vídeos que hayan en el canal. Aparte de plantas u otro contenido. Pero, bueno. Plantas sobre todo. Que seguro que os gustan a muchas personas. Y, bueno. No dejar que como está la vida, la circunstancia y el panorama en general en el país nos quite las ganas de seguir adelante. Ni nada. Hay que seguir con buen ánimo. Y dando siempre lo mejor de uno. Pues, nada. Lo dicho. Os dejo en la descripción del vídeo. Que solamente tenéis que buscarlo debajo del título que yo le ponga a este vídeo. Por mi número de teléfono. Las condiciones generales de venta. Tarda poco en llegar. Una vez que me hacéis un pedido. Yo lo cobro todo por transferencia. O si venís a Vivero. Pues en mano. O en Vizum. Como vosotros queráis. Y si es un envío. Tarda solamente, pues eso. 24 horas en llegar. Excepto fin de semana festivo. Bastante rápido. Intento darle rapidez. Intento cuidar las cosas. Que sea un buen producto. Y, pues nada. Espero que sobre todo. Os haya gustado mucho. La pitaya. Que es lo que os quería enseñar. Y lo que aquí os muestro. Me despido ya enseñando. Estas dos. Que son las más largas. Que tengo ahora mismo. Que le he puesto. Los tutores más largos. Para que tienen por lo menos. A dos metros. Y, pues nada. Yo soy Julio. Cuando me habléis. Que sé que me habláis. Y me habla bastante gente. Para comprar. Hola Julio. ¿Eres Julio? Sí. Y ya está. Y os atiendo. Os transmito el pedido. O lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias. Y hasta el próximo vídeo de Viveros Arbol Body. Hasta pronto.